Buenos días, un saludo a todos los seguidores del blog de Juan Gómez. Vamos a continuar con los vídeos sobre educación y antes de nada queremos mandar un saludo a todos nuestros seguidores de España, de Latinoamérica, especialmente México y Argentina. Y hoy vamos a continuar con una persona que tiene mucha experiencia en educación, se llama Aurora Bellot Tortosa, voy a hacer una pequeña presentación de ella. Lleva 25 años como profesional de la enseñanza y ha pasado por diferentes etapas del sistema educativo, desde infantil hasta educación secundaria, incluyendo programas alternativos como clases de alfabetización y enseñanza para adultos. Actualmente está trabajando en un instituto de educación secundaria en la provincia de Alicante. Buenos días Aurora, bienvenida. Y antes de nada la primera pregunta sería una, no sé si fácil o difícil, y es ¿por qué elegiste esta profesión? Bueno, yo creo que no elegí la profesión. A mí la profesión me nació. Yo empecé desde muy jovencita, 11 o 12 años, a ayudar a niños más pequeños, a aprender a leer, a diferenciar los colores, y casi empecé sin planteármelo. Y bueno, cuando llegó el momento de elegir una carrera, cuando acabé los estudios de bachillerato, pues nada, decidí que iba a hacer magisterio. Bueno, en realidad yo tenía, he sido una persona bastante creativa, soy bastante creativa, y tenía también otras opciones. Me hubiera gustado hacer bellas artes, pero esto no estaba reñido con lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces me metí en magisterio, estudié magisterio, y bueno, tardé mucho tiempo en poderme dedicar profesionalmente a esto. Profesionalmente me refiero a ser maestra oficial, ¿no? Sí, porque cuando yo acabé los estudios, también hubo una crisis, y las oposiciones estuvieron congeladas durante un tiempo, y pues me dediqué a otras cosas que me vinieron muy bien para luego impartir clase. Me vinieron muy bien porque yo lo he alfabetizado, y dar clases a prostitutas y a grupos marginales, pero de alguna manera yo creo que, no sé, creo que no elegí yo la profesión, la profesión me salió de dentro, casi sin planteármelo. Lo cual es una suerte. Sí, es una suerte, porque realmente disfruto, me lo he pasado muy bien, llevo 25 años trabajando y no tengo la sensación de, uff, qué pesado es esto, qué cansada estoy, ya no quiero aprender más, me... Hay una pregunta que siempre me gusta hacer y viene muy a colación de lo que estás hablando. ¿Crees que se puede ser un buen profesional en el ámbito educativo, un buen profesor sin vocación? O sea, un profesor aséptico que domina su asignatura y demás, pero sin vocación. No, yo creo que no. Tú puedes ser un profesor, pero un buen profesor sin vocación es difícil, porque estamos tratando con personas, con niños, que tú vas a influir mucho sobre ellos, sobre su vida, sobre sus gustos, sobre sus decisiones. Entonces yo creo que la vocación es, bueno, un requisito fundamental. Porque también hay momentos muy duros en nuestra profesión y difíciles que seguramente sin esa vocación sería muy difícil continuar, y eso es lo que nos hace seguir. Y porque además sin vocación tú te conviertes en un melotransmisor de contenidos y de conocimientos, ¿no? Hemos hablado de la vocación como algo fundamental. ¿Qué otras características crees que son necesarias para ser un buen maestro? Bueno, para ser un buen maestro yo creo que has de ser entusiasta. Y luego pensar que no solamente enseñas tú, que tú también aprendes mucho de... Los niños, de los adultos, de los compañeros, de estar siempre predispuesto a aprender. No considerarte tú el eje del sistema educativo. Yo creo que eso es muy importante. Es una de las preguntas que iba a hacerte más adelante, pero bueno, ya lo has dicho tú. Luego intentaremos profundizar. Es que cuando me planteaste lo de la entrevista yo pensé, a ver, algo con lo que yo me definiría, ¿no? Algo... una característica. Si tú me preguntas, dime una característica tuya que crees que es importante para tu trabajo. El entusiasmo. Y el entusiasmo no solo en transmitir, sino en recibir también. La curiosidad. Y cuando, por ejemplo, estás ahora en un centro educativo en Alicante y por otros que has pasado, ¿cuáles piensas que son las claves para el buen funcionamiento de un centro educativo? Yo creo que una clave... bueno, la primera es el equipo directivo. Yo creo que un equipo directivo de unas características o de otras determina mucho el funcionamiento de un centro. Por ejemplo, yo en este momento, ¿no? Te hablo... he pasado por muchos centros educativos, incluso por centros de formación y profesorado, y yo creo que una característica y algo que debe ser imprescindible para un equipo directivo es que sea abierto. Que esté dispuesto a recibir las propuestas de los docentes, de los alumnos, de los padres, y que le dé forma y le dé cuerpo y que ayude. Yo creo que eso es muy importante. Yo en este momento me encuentro... trabajo en un centro educativo en el que el equipo directivo es... bueno, yo creo que son inmejorables. Y eso arrastra el objetivo. Y eso arrastra. Por supuesto, siempre tienes... hay otros profesores que no consideran que esto es así, pero yo pienso que es un equipo directivo que recibe mucho y que potencia mucho el que la gente aporte y haga propuestas y creo que es una de las claves para que un centro funcione bien. Y más si son centros particulares, que no son centros estándar, ¿no? Me refiero a con particularidades como puede ser que atiendan una población, que tengan un tipo de alumnos muy diversos, desde inmigrantes hasta etnias, saludos marginales, en fin. Entonces yo creo que el equipo directivo es fundamental. Y luego, que bueno, eso también viene marcado por el equipo directivo, ¿no? El establecer un buen ambiente para que el profesorado esté coordinado, esté ilusionado... Eso es importante. La coordinación entre los profesorados es muy importante, sobre todo cuando son centros con particularidades. Y aprovechando que estás ahora en los primeros cursos de secundaria, ¿cómo ves que alumnos de 12 años pasen de estar, digamos, cuidaditos en su primaria, en su colegio, y con 12 años pasen al instituto? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo crees que esa es la transición? Porque creo que es un tema que sí que estás bastante... Sí, 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 muy sensibilizada con este tema. Entonces, explícanos un poco cómo lo ves. Sí, estoy muy sensibilizada porque, bueno, yo pasé, yo soy maestra, y pasé a trabajar en secundaria cuando, bueno, cuando se hizo el cambio del sistema educativo, ¿no? Entonces yo, lo que eran niños de séptimo y octavo, que eran los mayores en un colegio público, pasaron a ser los pequeños en un centro mucho mayor, ¿no? Mucho más grande, diferente, bueno. Entonces yo, que he trabajado con esto, me vi en la situación de, bueno, a ver, estos críos aquí en el instituto con gente de 18, de 19 años, con alumnos de todo tipo, se encontraban como perdidos. Entonces yo creo que la transición entre la primaria y la secundaria es un momento crítico para un alumno, un momento muy crítico. Y creo que es muy importante que los docentes seamos conscientes de que cambian de un espacio físico, cambian de sistema de enseñanza totalmente, cambian de profesorado, no tiene nada que ver el profesorado que trabaja en un centro de primaria al profesorado que trabaja en un centro de secundaria. Entonces, bueno, es una etapa para ellos muy crítica y muy difícil. Creo que debemos de ser muy conscientes de esto y ayudarles, considerar que es como un puente, entonces es llevarlos un poquito de la mano. ¿Y qué tipo de medidas son las que, por ejemplo, tú haces en tu clase? Yo, por ejemplo, lo que, ya no antes de, bueno, lo de mi clase, ahora te lo contaré, pero yo, por ejemplo, ahí lo que hago es reunir a los padres enseguida. O sea, en cuanto yo recibo un grupo de alumnos del primero de la ESO, lo que hago es convocar reuniones de padres. Mucho contacto con los padres. Y explicarles que es un momento difícil, que, bueno, que el primero de la ESO es un curso puente, que es un momento de transición, y como todos los cambios y todas las transiciones, los críos van a experimentar, pues bueno, estados nuevos, ¿no? Y que, bueno, van a encontrarse con ciertas incomodidades, que van a tener dificultades, y que tenemos que ser muy conscientes de esto, y que tenemos que ayudarles. Eso no quiere decir, porque hay muchos padres que piensan, no, no, ya ha pasado el instituto, ya ellos ya han de ser autónomos. La autonomía no se consigue del mes de junio, cuando acaban el sexto de primaria, y al mes de septiembre, cuando empiezan el primero de la ESO. Incluso ellos lo pueden vivir como un cierto abandono, ¿no? Ellos lo pueden vivir como un cierto abandono. Además lo viven, no saben si es que los ves. ¿Ahora dónde voy? ¿Ahora con qué profesor? ¿Ahora con quién me toca? Si tienen 11 asignaturas, que bueno, luego hablaremos de eso, sobre las barbaridades del sistema educativo. Pero, no sé, yo creo que deben sentirse, tener siempre un punto de referencia. Entonces yo lo que hago es reunirme con los padres y explicarles esto. Primero de la ESO es así. Y vamos a organizarnos y vamos a trabajar un poco en la misma línea y vamos a ayudarles a ellos. Entonces sentamos unas bases para las formas de trabajar, para organizarse el trabajo, porque ya tienen toda la tarde libre. Ellos están acostumbrados a trabajar tres horas durante la mañana, tener un intermedio ahí a mediodía, y luego trabajar dos horitas más. Entonces es un cambio total. Entonces explicarles a los padres cómo se han de organizar, y vamos a esforzarnos en ayudarles, a concienciarlos de que es un momento difícil para ellos. En el aula, pues yo procuré trabajar, igual que he trabajado en primaria. Con el material muy adaptado, ayudándoles mucho. Bueno, ahora con todos los medios audiovisuales, pero la verdad es que me cuesta poco seducirlos y yo doy Geografía e Historia, que es una asignatura muy visual, sobre todo la Geografía e Historia ya es otra cosa. Pero bueno, sí que los profesores que estamos en primero de la ESO, en el instituto donde yo estoy, somos todos muy conscientes de que los niños de primero son, no son niños de instituto. Que hay que cuidarlos. Exacto, hay que cuidarlos porque es muy importante y porque tú en un primero de la ESO puedes ya cargarte a muchos alumnos. Puedes cargártelos, no en el sentido de suspenderlos, sino de cargártelos como, bueno, desilusionarlos. Entonces yo creo que eso es importante. ¿Y cómo atiendes la diversidad dentro del aula? Porque claro, en cualquier aula siempre hay diferentes niveles, diferentes incluso culturas. ¿Cómo trabajas? Bueno, ya te he dicho que el instituto nuestro, yo hablo sobre todo por el centro en el que trabajo ahora, que es donde más diversidad me he encontrado. Entonces ahí lo que hacemos, el instituto tiene en marcha unos proyectos, y bueno, ahora por ejemplo, en primero de la ESO pues tú tienes un grupo de alumnos que tienen un nivel, que no tienen un nivel de primero, que tampoco están para repetir, pero que no tienen un nivel de primero. Entonces ahí como que se ha creado un programa especial para este tipo de alumnos. Son alumnos con muy buenas actitudes, con, bueno, educados, gente que viene todos los días a clase porque ahí tenemos un problema de absentismo bastante grave. Y entonces son alumnos que tienen mucha voluntad, pero que tienen muchas dificultades. Entonces para ese tipo de alumnos lo que hemos hecho es elaborar un programa, un programa un poquito hecho a la carta. Es decir, coger los contenidos de las unidades didácticas que das en cualquier materia y graduarlos. Es decir, tú trabajas lo mismo, pero de otra manera. es todo sin libro, todo a través de medios audiovisuales. Luego ellos trabajan allí en clase. La mayor parte del trabajo lo hacemos en clase con ellos porque son críos que tienen muy pocos recursos económicos. Y aparte de tener pocos recursos, tienen poca estabilidad familiar, la mayoría tienen familias desestructuradas, situaciones realmente críticas. Entonces eso es un programa para este tipo de alumnos. ¿En estas clases están solo esos alumnos? Sí, sí, sí. ¿En esas entidades? ¿En esas entidades? Bueno, aunque luego se hacen actividades con las que interactúan con los otros grupos. Y además, todo ese material lo habéis tenido que trabajar vosotros. Sí, sí, ese material, el profesorado, es el tercer año que está en marcha y ese material, profesorado, ya diseñamos el programa y ya nos pusimos manos a la obra y durante el primer verano pues ya estuvimos graduándonos un poco los objetivos y los contenidos. Y hemos hecho, como si diciéramos, unidades didácticas a la carta para este tipo de alumnos. Porque este instituto siempre recibe un grupo de alumnos de estas características. Luego, en las aulas ordinarias, ahí tenemos desde alumnos de Nia Gitana, que claro, son críos, que, a ver, tienen otro tipo, es otro perfil, diferente a este grupo del que te he hablado, es otro perfil, pues son críos con, bueno, con absentismo intermitente, son críos que, bueno, con los gitanos, el tema de la cultura no lo tienen nada valorado, entonces, casi que vienen a clase porque, si no, los servicios sociales se presentan en sus casas, los denuncian, en fin. Entonces, para este, aquí, lo que haces es que funcionas con el grupo mayoritario y luego con estos grupitos, por ejemplo, con los de Nia Gitana, pues, les adaptas un poco el tema también, pero dentro del mismo grupo, porque claro, estos niños, si van al grupo este alternativo que te he dicho, no reúnen ese perfil, igual dejan de venir algo cuando hace frío, dejan de venir, entonces, las dinámicas se rompen, ¿entiendes? Entonces, la diversidad se atiende de esta manera. hay algo muy importante en este centro que es que se plantean muchos proyectos, ¿no? Muchos proyectos, algunos se, no se llevan a cabo, pero todo se intenta llevar a cabo, ¿entiendes? Sí, lo sube estar pensando, bueno, chavales, lo sube estar intentando. La inmigración, por ejemplo, los magrebis, que tengo muchos, muchos árabes, ¿no? Pues, también, están integrados. Yo estoy contenta porque, fíjate, estos críos vienen y luego se enganchan, te siguen y los ves que se integran y, y bueno, tenemos proyectos alternativos. Más allá de lo que es puramente curricular, a nivel afectivo, ¿qué tipo de estrategias son las que mejor te funcionan con ellos o cómo te acercas a ellos? Sí, sí, yo no he tenido nunca problemas, no he tenido problemas con alumnos de este tipo, ni... Pero yo creo que es porque yo me comunico mucho con ellos desde los sentimientos. Entonces, sí que me meto mucho dentro de sus problemáticas familias, pues, ¿entiendes? Les pregunto directamente, igual que yo les cuento. Yo también, muchas veces, para que ellos te cuenten, tú también tienes que contar. Por ejemplo, yo para trabajar con ellos el tema de los peligros de las drogas, les cuento que yo pertenezco a la transición, que en ese momento hubo una apertura grandísima sobre el tema de las drogas y tal, y que yo a mi alrededor mucha gente ha fumado porros, ha consumido drogas, que bueno, lo que tenemos que ser es conscientes y saber elegir y saber decir que no y saber diferenciar. Entonces, muchas veces, para que ellos te cuenten, tú les tienes que contar. Por ejemplo, muchas veces también les cuento. Tengo un hijo, ahora tiene 17, pero durante todos estos años, pues, los chavales que están ahora en el segundo bachiller, yo los he tenido como alumnos. Pues, mi hijo, oye, pues, a mí me está pasando esto y tú con tu mamá y entonces, a mí lo que me funciona mucho es hablar de temas personales con ellos. Eso te ha dado problemas también, me refiero a que algún padre, alguna madre haya venido diciendo, oye, ¿tú por qué tienes que hablar con mi hijo? No, 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 no. ¿Y la implicación del profesor hasta dónde debe llegar? Es decir, ¿has llegado en alguna ocasión incluso a visitar la casa de un alumno? Sí, muchas veces. E incluso, este tema que te digo también, en las reuniones de padres, yo lo planteo. Yo hablo con vuestros hijos de todo lo que no queréis que yo sepa, me lo contáis, le decís, oye, esto no se lo cuentes a la profesora, porque, hombre, tampoco les hago preguntas de estas. Sí, que se dan entre la antigua. Y la intimidad familiar. Claro que no, vienen, además no es nada forzado, que viene... Y en función de que familia sea, ella misma le va dando retroalimentación de hasta dónde puede llegar. Sí, en función de que familia sea, exactamente. Pero ahora, por ejemplo, con la crisis económica, muchos niños lo están pasando mal y yo les pregunto, les pregunto, porque yo también les digo, yo también lo estoy pasando mal, mi marido también es autónomo y también en mi casa, en fin, también lo estamos pasando mal y ellos te cuentan, ¿no? Y luego las madres también te cuentan las situaciones que tienen. Yo tengo mucho contacto en el ámbito familiar, entonces eso me facilita mucho el trabajo, muchísimo. ¿Y cómo...? Y luego con los gitanos, pues también, ahora, por ejemplo, las navidades salen y vosotros, ¿cómo celebráis las navidades? Pues, madre, entonces les pones música a estos días que ya no se hace nada, ¿no? Pues vamos a ver grupos que os gustan y tal. No sé. Yo creo que, hablando de temas personales, ¿no? Eso me ha funcionado muy bien. ¿Cómo consigues, por ejemplo... Me he habilitado mucho el trabajo. ¿Cómo consigues, por ejemplo, porque eso también te supondrá un desgaste emocional a ti, ¿no? Como persona. Sí, pero también... ¿Cómo consigues separar un poco y que, no sé, seguir adelante, digamos, porque, claro, al final, cuando son varios alumnos y varias situaciones complicadas, no debe ser sencillo, ¿no? O de estar implicada o... Hombre, tú llegas hasta donde llegas, ¿sabes? Yo tampoco me planteo cambiar las primeras familias ni simplemente, pues de la misma manera que a mí me gusta que me escuchen y me descargan en un momento dado el que alguien me escuche, pues a ellos también después de descargar, ¿no? Y tú crees que... Vamos ya a entrar un poco más en el tema de los alumnos. ¿Hay alumnos que fracasan porque quieren o hay circunstancias que son las que determinan ese fracaso? Yo estoy totalmente convencida de que son las circunstancias las que... Lo digo porque a veces hay compañeros que dicen no, es que este no quiere hacer nada, no, es que este tal, no, es que este... A esos que no quieren... Yo les digo, pero a ver, ¿y tú por qué? Es que no te gusta... No me gusta nada más esto, es que a mí esto no me gusta nada. ¿Y qué podemos hacer para ver si esto te empieza a gustar? A ver, ¿por qué no te gusta ninguna asignatura? Porque a veces cuando... Bueno, en la sesión de palacio yo siempre pregunto ¿Pero es que no te gusta mi asignatura o es que no te gusta ninguna? No, porque claro, si no le gusta tu asignatura yo digo, si no te gusta mi asignatura quiero que me lo digas porque así yo me esforzaré en hacer que te guste, en inventar algo para que te guste. No es que no me gusta nada. Cuando ves alumnos de este tipo son alumnos que que detrás tienen una mochila con mucho peso, ¿eh? Que nosotros en sus circunstancias había... Que luego ves a los padres o no ves a los padres porque no existen porque incluso hay críos que han sido recogidos de un contenedor de basura entonces te das cuenta y dices, Jolines, si para el referente que tienen detrás aún están demasiado bien. Yo no creo que nadie elige fracasar. Nadie. Nadie elige fracasar. ¿Y qué aprendes de tus alumnos? Porque a mí parece que a veces no sé, se observa que hay gente que va a trabajar porque es su obligación y es su dinero a final de mes y quizás perdemos la perspectiva de que estamos creciendo como personas lo que comentabas un poquito al principio. Aprender de mis alumnos. Aprender de los alumnos, de los compañeros, de los padres y que eso te motiva a ir. No es el hecho que evidentemente es muy importante de conseguir un dinero a final de mes. sino, en este caso en este caso concreto, los alumnos, ¿qué cosas te llevas de ellos? Yo aprendo de ellos a ver, aprendo música, aprendo la realidad, o sea, la actualidad, de cómo viven ellos. Aprendo a relacionarme, porque cómo se relacionan ellos, también tú observas cómo se relacionan niños, claro, para nosotros que pertenecemos a la escuela de la posguerra y de la dictadura, la dictadura, pues te resulta muy curioso ver con qué naturalidad se relacionan y qué bonito, ¿no? Y no sé, yo luego aprendo de su lenguaje corporal y me transmiten mensajes muy positivos. Son percepciones. A lo mejor si me dices ¿pero qué aprendes concretamente? Pues aprendo a escuchar, no sé, aprendo a ponerme en situación de... A empatizar con ellos, a mirar desde su punto de vista, a decir, a ver, no sé, a mí eso es que me gusta, me apasiona, yo voy a trabajar todos los días y no voy a, ay, madre mía, ahora tengo que entrar en primero A, madre mía, con lo pesados que son, está fulano, está mengano, aprendo a saber interpretar, pues por ejemplo, si me gastan una broma y me tiran un... un típec, sometir a no considerar que eso es una agresión, o que aprendo a no juzgar siempre respectivamente. Y luego se puede aplicar al resto de tu vida con otro tipo de ejemplo, que no es exclusivamente en el ámbito profesional o en el ámbito de la clase. Y aceptar diferentes formas de ver la vida, luego con los padres pues también aprendo y luego descubres la realidad de tantas personas y que es la vida misma. Y estabas, también hablábamos al principio sobre el sistema educativo español y decías como que había muchas cosas que cambiar, ¿no? Habría que... ¿Qué cosas son las que principalmente crees que no deberían continuar? ¿Por qué? ¿O qué cosas propondrías? Madre mía, yo propondría primero que se tomaran muy seriamente lo que es la educación. Bueno, todo es importante, la sanidad, pero concretamente respecto a la educación, a ver, que demostraran lo coherentes que son y que son capaces de dirigir un país sentándose y elaborando un sistema educativo afectado al alineado del siglo XXI. Porque yo creo que continuamos con un sistema educativo que está totalmente cadupo. donde yo creo que el sistema, o sea, el fracaso viene dado también porque el sistema no responde al alumnado, a las características del alumno de hoy. Entonces, yo creo que, a ver, me gustaría, me gustaría, ahora, en este periodo de las elecciones y tal, yo los escucho y digo, madre mía, pero con estos panoramas esta gente va a ser capaz de sentarse y elaborar, diseñar un sistema educativo como toca. Además, sin contar con los profesores que suele ser lo habitual. Es como los equipos directivos, los equipos directivos ¿de qué se nutren? Los equipos directivos se nutren de los que entramos en las aulas, de los docentes, que somos los que estamos palpando al alumnado de hoy. Entonces, tú les presentas, les presentas programas, les presentas proyectos, oye, pues podemos actuar, porque en realidad eres tú, es el profesor el que está en contacto con el alumno. Claro, los políticos elaboran las leyes sobre educación sin tener en cuenta para nada los docentes, el profesor que está día a día con el alumno, que es el que conoce el alumno. Y luego hay otro efecto negativo añadido, creo que llevamos seis o siete leyes educativas desde la transición, con lo cual estamos siempre a merced del nuevo gobierno, tenemos que ayer contamos criterios de evaluación, ahora se llaman estándares de aprendizaje, pasado mañana se llamará vete tú a saber y claro, no podemos acabar de asentarnos en ningún, en un marco concreto, cuando siempre que llega el momento dicen, no, no, lo primero de todo es conseguir una ley de educación consensuada con todas las partes, eso lo han dicho muchas veces, no han conseguido ninguna, pero lo han dicho muchas veces. No sé, yo en ese sentido soy un poco pesimista, ¿sí? Sí, soy un poco pesimista porque en realidad la reforma del sistema educativo a la fuerza tiene que partir de los docentes, listo lo visto, listo lo visto, a la fuerza. Y eso que está tan de moda ahora, por ejemplo, desde la OCDE insisten, incluso algún político en campaña electoral también lo dijo, esto de que hay que evaluar a los docentes, ¿ves que es, tiene algo negativo, es positivo? en qué sentido hablan ellos de evaluación, porque yo sí que creo que debemos evaluar, Yo estoy convencida, yo creo que como todo, no somos intocables, claro, claro, todos los, vamos a ver, en la comunidad educativa ahí estamos, familias, municipios, profesores, alumnos, yo creo que tenemos que ser evaluados, sí señor, pero a ver, en qué sentido entendemos la evaluación, quién evalúa, cómo evalúa, cuáles son los criterios de evaluación, pero yo sí que creo, porque yo no creo que el sistema falle solamente por los alumnos, yo creo que el sistema falla y el fracaso está ahí, no solamente por el alumnado, yo creo que muchas veces nosotros también dejamos mucho cariño, yo creo que no es por los alumnos, lo que fracasamos somos nosotros y los gobernantes, sí, nosotros, antes te decía, madre mía, me da la sensación de que se me van las vacaciones y no he hecho todo lo que quería hacer, yo creo que es que nosotros también tenemos que estar en continuo cambio, en continuo cambio, lo que a mí me valía hace cinco años, ahora ya no me vale, yo no puedo continuar trabajando como trabajaba hace 20 años con los alumnos de infantil, ahora se trabaja de otra manera y el alumno de hoy exige otras cosas y yo soy el docente y soy el que me debe adaptar y he de estar en continuo cambio, o sea que es una evaluación continua, yo lo veo bien. Yo creo que por eso volviendo al principio, la vocación es indispensable porque todo ese tiempo que por ejemplo tú has dedicado en verano a preparar ese material, una persona que está en educación porque en un momento dado fue la salida que veo más adecuada y oye mira, pues el sueldo no está mal y tienes muchas vacaciones, se lo ha creído y lo que se dedica es a cumplir sus horas, a aguantar a los alumnos, lo que decías tú, uff, me toca ahora esta clase y tal y en vacaciones me dicen, no, estoy en vacaciones, ahora no tengo que hacer nada, estoy en vacaciones. Uy, como que tengo compañeros además que son sinceros y lo dicen, no, yo tengo compañeros de los que aprendo muchísimo, he tenido mucha suerte porque he aprendido mucho de muchos compañeros pero luego hay compañeros que te dicen sinceramente a mí esto no me gusta, yo estoy aquí porque tengo unos ingresos fijos pero a mí realmente lo que me gusta es otra cosa y bueno, pues eso también, también se nota en su... y sobre todo el daño que está causando a los alumnos porque el problema está en que si fuera algo que le afecta a él personalmente se acabó pero es que tiene un montón de alumnos alrededor que son los que están pagando esa falta de vocación y ganas por lo que está haciendo que eso es lo grave. Eso es lo grave. Eso es lo grave. O sea, que lo de la evaluación a mí me parece bien porque el fracaso no es solamente porque los alumnos estén así o estén asa, es por... todos, todos, todos tenemos aún interrogante en un momento y yo creo que está bien. ¿Y las familias tú crees que apoyan menos que antes? Eso que se suele decir que el profesor no está valorado a nivel social. ¿Tú crees que eso es así? No tanto como se dice como tu experiencia ¿qué te dice? ¿Mi experiencia qué me dice? Bueno, mi experiencia me dice que... a ver... que no es que no apoyen al profesor es que... a ver, depende del ambiente que te muevas. Yo ahora, por ejemplo, en el ambiente en el que me muevo, o sea, en el ambiente escolar en el que me muevo, hay familias muy desestructuradas con muy pocos recursos y la verdad es que lo tienen difícil porque los pocos recursos pues bueno, un nivel cultural bajo, eso hace que también seas menos consciente de lo que significa la educación, entonces hay... no es que no te apoyen así, es que no apoyan a sus propios hijos. Que no es una cuestión específica contra profesor, sino que es una incapacidad por un montón de circunstancias. Exacto. Entonces, por ahí, luego hay otro grupo de familias que sí, o sea, que sí, que siempre están por la labor y que... respecto al docente, pues bueno, se han dado casos, eso es muy espectacular, ¿no? En cuanto a los padres han agredido o un chaval ha agredido, yo creo que cuando un chaval agrede a un profesor lleva una gran mochila detrás, es decir, y a veces las agresiones de los alumnos se han de saber también interpretar. Por ejemplo, aquí un alumno te tira una goma así, yo entiendo que eso es una broma, no es una agresión. Si entro en un aula donde hay 30 alumnos, 4 o 5 de Niacitana, 15 de... de un montón, ¿no? De los que van bien. Luego, 6 o 7 que acaban de llegar al país o llevan dos o tres en el país y sus padres están aún adaptándose y no dominan la lengua y... Pues a ver, yo tengo que saber interpretar también esos... ¿no? Esos mensajes. Sí. Yo no sé, creo que a veces también... A ver, hay cosas que... Sí, hasta claro. Hay cosas que hay, casos graves que... Es jolines. Pero esos casos graves se van viendo venir. Sí, pero esos casos graves se van viendo venir. ¿Vale? Y luego también, a ver, voy a decir algo que puede quedar muy mal. Pero también el profesor... ¿Pueda poner más de su parte? Puede, sí, ha de poner más de su parte. Aquí lo que se trata no es que seamos políticamente correctos. Es que diga lo que piensa realmente. Claro, ha de poner de su parte y también, no sé, hacer una lectura objetiva de un hecho en concreto, ¿no? Porque no es lo mismo, no sé, que un crío con tanta agresividad algo le pasa. Y si algo le pasa y tú tienes que interesarte por lo que le pasa. Yo creo que es algo de amor. Y cuando el alumno ve que hay una implicación por tu parte, la respuesta nunca va a ser negativa. Y cuando el alumno ve que hay un interés por tu parte. Y cuando los padres ven que hay un interés real por tu parte, la respuesta es diferente. porque yo a veces he tenido padres también que me han interpretado alguna cosa mal y lo primero que he hecho es hacerles llamado por teléfono, no, no, pero yo quiero que venga, yo quiero que venga así que lo hablemos y nos sentamos. No, yo así por teléfono, no, porque mira, ha habido una mala interpretación, entonces esto puede traer otros problemas y, ¿sabes? Yo creo que los docentes tenemos que ser muy conscientes de que son personas, de que son niños, de que son adolescentes, de que, bueno, se están viviendo situaciones muy críticas, muy críticas y que lo que un alumno lleva detrás se ha de conocer. Se ha de conocer para entender muchas reacciones suyas. Y es que creo que no hay que tener miedo de hacer lo que uno piensa. Porque cuando dices eso estás echando piedras. No, y que parece que tú seas la buena y el resto sean todos y no es así. en absoluto. Por eso, por eso, no. No, no, lo que pasa es que sí que me he planteado muchas reyes por un caso que se vio ahora en el instituto por un alumno, hombre, tiró un típex a una profesora y tal y cual y bueno, se hizo yo y yo estaba escuchando y yo estaba escuchando, madre mía, esto no me parece nada grave porque el pito que son gitanetes ninguna agresión yo lo pensaba para mí pero claro y todo el mundo porque si consentimos esto pues si consentimos aquello y yo dándole vueltas digo bueno, es que no veo yo que se le tenga que poner un parte a este chaval por eso y tal. Y al día siguiente lo hablé con la directora y le dije oye, yo es que para nada que el pito que es un chaval que no puede parar quieto en un momento que va a estar y te dé en el brazo con un tipex yo no lo veo eso como una agresión yo no estaba en ningún momento tampoco pero quizás lo grave es darle la importancia a lo mejor no tiene a mí es cuando para mí eso es lo grave y con esto no estoy hablando en cuanto a los profesores en ningún momento yo creo que es una de las cosas que yo siempre lo he dicho si hay una cosa que no me gusta en absoluto es el corporativismo entonces el decir que como en todas las profesiones hay profesionales excelentes y maravillosos y otros profesionales que dejan mucho de que desear es así entonces yo creo que eso no tiene que dar ningún miedo que podamos decirlo porque lo que tú dices yo una vez escribí una cosa sobre eso tú al alumno no le engañas y sabes que cuando te acercas a él sabes si realmente lo haces porque le interesas lo que decías no para solucionarle la vida sino porque es una persona o si lo que quieres es ganártelo para que no le molestes en clase o ellos lo detectan eso es algo que no se puede disimular entonces a mí parece que lo que estás diciendo y que estoy totalmente de acuerdo es que si un alumno tú te acercas a él evidentemente tampoco te vas a acercar a todos sino a aquellos que ves que tienes más problemas que ellos te reclaman exactamente si eso se ve claro entonces cuando tú te acercas si lo haces de una forma sincera ellos responden de una forma exactamente igual y sincera y repito que lo que están haciendo no estamos justificando ningún tipo de violencia ni ningún tipo de agresión pero hay que ser realistas y eso ocurre hay que ser realistas y hay que saber manejar porque una de las preguntas que lo hemos hablado ya era que si como profesionales somos conscientes de que tenemos influimos en nuestros alumnos evidentemente quizás no vayamos a ser la persona más importante de su vida pero podemos influir en ellos tanto positiva como negativamente y no sé si de eso somos conscientes claro que sí negativamente y en un primero de la ESO puedes influir muy negativamente puedes cargarte a un niño y ya es lo que comentabas todo un periodo educativo o sea para toda la etapa ¿sabes? yo creo que y ahí hay que tener una especial de hecho siendo positivo por ver la parte positiva muchas veces salen científicos o salen personas de diferentes ámbitos y cuando le pregunta cómo comenzaron dicen pues tuve un profesor de tal asignatura que por este comentario o esto de aquí me llevó a pensar en más cosas a hacer más cosas y a partir de ahí y al contrario también puede ocurrir hay profesores que en un momento un comentario que no toca o una actitud siempre muy negativa hacia ahí pues acabas desmotivándole hacia el estudio y hacia otras muchas cosas mira este grupo del que te he hablado yo de alumnos con un perfil determinado que bueno son alumnos que en una hora de 30 se hubieran atascado ahí porque no siguen al ritmo claro cada vez lo ven más lejos más lejos poder llegar al nivel del resto de sus compañeros y van tirando tirando la toalla bueno pues oye hoy estos alumnos están en tercero de la ESO la verdad es que estamos muy contentos porque son críos que hubieran tirado la toalla y que hubieran estado ahí enfrente en los pinos fumando porro hubieran dejado de venir y son críos que ahí están que se sacarán al título de la ESO con dificultades pero se lo sacarán de una forma más lenta a un ritmo más lento pero se lo sacarán y tendrán opciones a salidas laborales hacer algún módulo de peluquería o de auxiliar de guardería o de auxiliar de clínica o cosas de estas y oye ver a estos críos que tienen ilusión que se plantean ser algo en la vida pues yo creo que eso es muy muy satisfactorio te vale la pena pasarte un verano dos o tres pensando a ver qué haré qué estrategias utilizaré para seducir a estos críos y motivarlos y conseguir que tengan una ilusión y que se sientan capaces de llegar a conseguir algo y de ser personas válidas como el que saca dieces yo creo que esa es la clave de lo que nos hace sentir importantes en el sentido no que seamos mejores o peores sino decir ha valido la pena ha valido la pena a mi me ocurre a veces que alumnos de los que has estado luchando y diciéndole esto mil veces durante un par de años luego vienen hechos ya personas que dicen oye te agradezco mucho que estuvieras tal oye tal y eso es una cosa que dicen vale la pena tenemos que apostar por ellos porque lo que decíamos antes ninguno decide fracasar ninguno decide fracasar y luego yo otra cosa que quiero decirle antes de que esto acabe porque creo que es importante no podemos evaluar a todos los alumnos de la misma manera no podemos porque no es lo mismo un alumno que no tiene ningún ninguna estabilidad familiar no tiene ningún recurso económico pertenece a un barrio marginal no es lo mismo que un alumno con recursos económicos con una estabilidad familiar con unos padres muy predispuestos y muy por la labor no podemos evaluar a todo el mundo con un mismo crítico para mí muy importante eso como bien dices estamos acabando ya y entonces como resumen final me gustaría que nos dijeras qué cosas has aprendido de nuestra profesión que pueden ayudarnos a los demás a los demás maestros o a los demás incluso ciudadanos que no sean maestros o sea qué es lo que dices a mí lo importante la idea principal creo que es esta he aprendido esto y me gustaría transmitirlo para que los demás también puedan estar atentos a eso yo en nuestra bueno yo no sé si te voy a responder a lo que me estás preguntando algo que yo he reflexionado desde el día que me planteaste lo de hacer la entrevista digo qué es lo que yo con qué es lo mejor de mí a ver con qué me quedo yo de mi profesión bueno con lo mucho que he aprendido de todos los compañeros de la mayor parte de los compañeros y algo que he aprendido es cuando llegas a un centro educativo a trabajar ser muy consciente de que vas a aprender que no vas solamente a enseñar que vas a aprender y estar siempre predispuesto a reactivir a reactivir sería como una especie de humildad de demostrar de humildad pero es que lo siento así no es que yo me considere que soy yo la que he de enseñar yo he de enseñar pero yo también he de estar por la labor de aprender de ti de ti como compañero de ti como alumno de ti como director de ti como jefe de estudios de ti como de como padre de alumno entonces eso yo creo que a mí me ha valido mucho y me vale mucho y es lo que me motiva a continuar trabajando teniendo ilusión no estar pensando ay madre mía cuántos años me quedan para jubilarme no lo pienso todavía estoy cansada porque aparte de tu trabajo estás implicada en otras cosas la familiar los hijos y tal pero en realidad mi trabajo a mí no me tiene quemada ni me tiene cansada ni me tiene aburrida ni creo que he terminado ya y ya estoy pensando un compañero que ha planteado un proyecto a partir de la música y tal pues ya estoy pensando ay a ver pues qué podemos hacer pues sabes entonces yo creo que no sé si te he respondido sí porque el resumen sería algo que creo que es básico y es que tu trabajo es una parte tan importante de tu vida como cualquier otra sí y entonces es tú eres madre profesora vecina pero todo es igual de importante y todo lo utilizas para aprender y para crecer como persona cada día que creo que es la clave tener ilusión tener ilusión cada día por decir fíjate he aprendido esto fíjate a ver cómo puedo qué reto tengo aquí voy a intentar ver cómo consigo sacarlo adelante con la ayuda de los demás con la ayuda de los demás con la ayuda de los demás y luego mi centro mi instituto es como mi casa yo me encuentro allí como mi casa y mis compañeros son os quedo un montón pues nada Aurora muchas gracias bueno no sé si has respondido a lo que muy bien ya te puedo garantizar yo que sí que muy bien y ojalá sigamos disfrutando muchos años de nuestra profesión sí ojalá ojalá que sí y ya pues nada hemos terminado por hoy este vídeo saludar a todos los seguidores del blog de Juan Gómez y hasta una próxima ocasión que nos veremos muy pronto hasta luego adiós